Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a PecuarSV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. La Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados aprobó instaurar el 1 de junio como el Día Nacional de la Leche. En México se registra una producción de más de 12.000 millones de litros al año y un consumo per cápita anual. De 125 litros, esta fecha coincide con el Día Mundial de esta proteína. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas reportó que hasta septiembre las importaciones cárnicas hechas por México reflejaron un aumento de casi 3% para cerrar en algo cercano a las 2 millones de toneladas. En el caso de la res, las compras cerraron en 121.000 toneladas, 7% más que en 2021. Esta semana platicamos con Luis Fernando Aro, director general del CNA, quien nos detalló que su reciente encuentro con la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados sirvió para dar cuenta que el próximo presupuesto de egresos de la Federación muestra el descobijo con el que se ha dejado al sector agroalimentario desde el gobierno federal. Sin embargo, agregó, esto nunca ha limitado el crecimiento de esta industria primaria. La consultora dirigida por Juan Carlos Anaya reportó que el APSIC ha cumplido con su objetivo de no elevar el precio de la canasta básica. Sin embargo, en la proteína animal y los cárnicos, el comportamiento ha sido variado, tomando en cuenta los establecimientos de autoservicio en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. De acuerdo con proyecciones del IUSDA para 2023, el comercio internacional de cárnicos bovinos ascenderá hasta 12.1 millones de toneladas, un volumen inferior al de este año, debido en gran medida a una menor demanda en China. Muchas gracias por acompañarnos en las pruebas del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.